Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Señores, más de 60 mil suscriptores. Hoy tenemos un invitado muy especial de la casa, quien es el amigo Benny Mets, comisionado nacional de fútbol y político. Me gustó esa presentación. Yo me siento en casa, ¿sí es? Claro que sí. Aquí. Ustedes son... Primero felicito por el espacio y la consistencia que han tenido. Y ese crecimiento que tú dices en las redes, se nota. Yo doy seguimiento a ustedes y mucha presencia. No, muchas gracias Benny Mets. Tú sabes que aquí es de beneplácito tenerte en este programa. Igual para mí, igual para mí. Sí. Benny Mets, tocando algunos temas, pero me gustaría iniciar con el fútbol. En estos momentos, ¿cómo está el fútbol dominicano? Bueno, desde el Comisionado Nacional de Fútbol, que hace un año y algo y meses que fuimos designados por el presidente de la República mediante un decreto presidencial, una institución que no existía, una posición que no había precedente, pero sí era necesario por la Ley de Deportes que se designara un comisionado y porque ya existía la Liga Única de Fútbol. Y eso nos dio a nosotros una perspectiva de poder entrar a trabajar con lo que estaba ya, que era la Liga Única de Fútbol, y la federación que es el ente nacional que maneja el fútbol a nivel competitivo y que es la filial de la FIFA en el país. Nosotros, como aliados a estas instituciones y como representantes del gobierno, hicimos un levantamiento de cuál era la necesidad que tenía el sector fútbol en el país para su crecimiento, viendo el voleibol, viendo el béisbol, viendo el balonceto, y tomando en cada una de estas lo mejor de sí para poder llevarlo al fútbol. Y, evidentemente, nosotros nos enfocamos en lo que tiene que ver con la infraestructura, porque ya la federación trabaja la parte de capacitación y formación de técnicos y atletas, la liga, la competición, la parte privada, de exposición, y nosotros la parte, entonces, de infraestructura a nivel nacional. Eso son más o menos las funciones que hemos dividido en cada uno de nosotros. No quiere decir que tanto la federación como la liga y nosotros nos vinculamos en un tema y estamos más encomunados. Incluso el día de ayer estuvimos en La Vega haciendo la premiación de la gala de fútbol del año 2022, en la octava edición de la liga, y ya era una liga que va madurando, una liga que ya tiene un nivel de competición bastante alto. Y te puedo decir que el fútbol dominicano, este fue su año. El mejor año del fútbol dominicano en toda la historia fue el 2022. Primero, logramos pasar al mundial de fútbol. Ninguna categoría de fútbol había logrado llegar al mundial. Ya llegamos al sub-20, que aspiramos que en el futuro salga cuando lleguen al mundial de mayores, que es el que se juega ahora en Catar, que se jurará futuro en Estados Unidos, México y demás, y otras sedes. Y para el 2026. Entonces también logramos pasar al mundial, ese sub-20, que es en Indonesia en el 24. Y pasamos al 23 a las Olimpiadas, pero el mundial 23 y las Olimpiadas en el 24. Pasamos también al Panamericano y Centroamericano, que se juega el próximo año. Entonces, en una sola jornada, logramos cuatro pases mundiales. Y regionales e internacionales. Y eso nos colocamos nosotros inmediatamente a nivel internacional, en los ojos de todos los países que juega fútbol. ¿Qué es el mundo entero que juega fútbol? No, el mundo entero. El otro aspecto es, nuestro club de fútbol de la categoría de sub-17, está compitiendo en la octava final para seguir avanzando, buscando un pase posterior al mundial de la sub-17 también. Las muchachas femeninas compitieron bastante bien e hicieron un buen desempeño. Y la Liga Mundial de Fútbol tuvo una agenda muy importante y jugaron partidos internacionales, tanto aquí en el país como fuera, si va a UFC y Pantoja, que nos coloca. Y así seguimos. Se han montado más de 10, 12 torneos este año, de todas las categorías, sub-16, la Liga de Expansión, que es una sub-23, todas las ligas del camino, más el sector privado, la intercolegial que se juega. Y ha permitido que este año tengamos un gran crecimiento, un gran impacto en el fútbol dominicano. Y lo peor, mejor todavía, es en el área nuestra, que te decía la infraestructura, estamos trabajando una cancha de baloncesto de fútbol en las canchas de baloncesto. O sea, podemos llevar el fútbol a la cancha de baloncesto para masificarlo, llevando porterías, llevando técnicos, y a través del conjuntamiento de la Federación de Baloncesto, llevar allí. Y con el comisionado de béisbol, entonces estamos trabajando para que los players de béisbol, llevar al fútbol también. Porque en muchos sitios se juega juntos, pero no estamos organizados. Y geramos inclusive alguna pugna entre ellos, y lo estamos organizando. Si te imaginas, nosotros montados en lo que es el béisbol a nivel nacional, que es el deporte rey nuestro, y en los campos, principalmente los pueblos apartados, ya de entrada tenemos donde jugar. Y en el baloncesto, que es lo que más se juega en los barrios de estas capitales, de otras ciudades, entonces también tenemos donde jugar. O sea, que inmediatamente asumimos estos acuerdos. Logramos también con FEDOMU hicimos un acuerdo, para que los alcaldes entonces, en su comunidad, identifiquen espacios para fútbol, en diferentes niveles. Ya sea un parquecito, ya sea un terreno, ya sea una cacha, y terminar en un estadio, en algunos lugares. Como va a pasar en el malecón con Luperón, que ya hicimos el levantamiento, se está terminando el diseño, se hizo una licitación para hacer un parque, y ya el alcalde de la Andújar, entonces dispuso, en los terrenos, en el momento de permisología también, para hacer una cancha de fútbol, un estadio de fútbol ahí. En el malecón con Luperón no estábamos en reza, ya tú sabes el impacto social que va a generar eso, visual y de recreación para las comunidades de la zona. Igual estamos haciendo en Castillo de San Francisco, una cancha mixta, béisbol y baloncesto, y fútbol. Tenemos también en el Mar Ociladora, que hemos hecho un levantamiento, yo tengo unos planos, vamos a trabajar para que sea conjuntamente ahí. En la surza se va a hacer un proyecto también. Santo Domingo sabe también de fútbol. Nos vamos a tener también en Cristo Rey, eso en Santo Domingo y en el Gran Santo Domingo. El Parque del Este de la Federación ya recuperó los terrenos. Ah, los recuperaron. Tenía 20 años, ya no le ponían la mano a nadie. Y hacia el nivel nacional, en Agua, esto es que vamos para San Juan, para Asua. Estamos trabajando en Neiva, tenemos un proyecto para Barahona, tenemos un proyecto en el Ceibo, y estamos de verdad en la etapa de diseño, de levantamiento de información, del trabajo de campo, de los técnicos, para darle al país, a finales de 2023 o 2024, aproximadamente 10 instalaciones nuevas para la República Dominicana y para el crecimiento del fútbol. Y una pregunta, Benímez, muy importante. Un ejemplo, hay en sectores ahora mismo que ya el deporte tradicional que jugaban, ahora están pasando a jugar fútbol. Hay una fiebre de fútbol realmente. Como tú dices, el año pasado fue el año del fútbol en la República Dominicana, en cuanto al logro, pero eso se ha replicado en sectores. Y vemos jóvenes que ya se dedican, juegan, hacen ellos mismos su cancha. Por ponerte un ejemplo, Ciudad Juan Bosco, que es un lugar muy poblado. Hay canchas de fútbol, hay niños que se han destacado. Un ejemplo, para esa persona en la parte oriental, ¿dónde sería el lado más cercano para hacer algo grande? Mira, lo que está pasando en el fútbol, tú lo dices, incluso los proyectos inmobiliarios, turísticos y de ciudades, están incluyendo una cancha de fútbol dentro de sus áreas recreativas. ¿Por eso lo pregunté? Porque están emigrando muchos jóvenes de otros deportes o que no hacen deporte allí. Primero, yo soy un admirado de todos los deportes. Yo vengo del béisbol, he estado vestido en baloncesto, he trabajado en otras disciplinas, y lo que yo siempre aspiro es que convivan ambas disciplinas, tanto el béisbol tradicional con el fútbol. ¿Pero qué pasa con el fútbol? Que es la gran expansión que hay y la gran influencia internacional, además la facilidad de jugarlo, que con un balón hasta en un patio y en la sala de la casa. Sí, hasta se improvisa. Y no necesito tener tantos jugadores para poder practicarlo. Incluso en el Gran Santo Domingo, principalmente en el centro de Santo Domingo y Santiago, tuve canchas, play que eran de béisbol, que lo han ido cambiando a fútbol. Y los colegios principalmente. Y donde había un play de béisbol, ahora hay cuatro canchas de fútbol. Y conviven con el béisbol. Lo que estamos tratando es que el fútbol crezca de la mano con deportes, que ya tienen mucha tradición, que son deportes rey, para hacerlo masificado, para que la gente de bajos recursos pueda recibirlo. Y pueda ser parte, porque tenía la creencia, Ariel, de que era un deporte para élite, que era un deporte para rico. Entonces te digo que en la zona oriental, por ejemplo, en San Isidro, se hizo una cancha, se recuperó el Parque del Este. Estamos trabajando en los trinitarios para hacer una canchita con el club trinitario. ¿En el sector de los trinitarios? Estamos trabajando en el complejo deportivo del trinitario, un espacio para lo que sea, baby soccer, para niños de 5 o 7 años, pueda jugar ahí. Y en la cancha de baloncesto, ellos tienen una disponible, hacer futsalas, que es lo que más se puede hacer para masificar. Entonces estamos trabajando. En los sectores populares, hablé con la gente de Calero, para ver cómo también incorporamos esos techados. Y con la gente del Instituto Nacional de Baloncesto, y lo llevaremos a nivel nacional, con la Federación de Baloncesto, en la cancha de San Carlos, Mauricio Valle, San Lázaro, va a empezar a entrar al fútbol. Lo hizo el Chola en Romana, lo está haciendo en San Cristóbal, algunos clubes. O sea, que estamos logrando de que el fútbol dominicano sea un deporte que vaya de las manos, con las demás disciplinas, porque, te puedo dar una estadística rápidamente, el fútbol se juega de la Patagonia de Alaska, de Costa Rica hasta Medio Oriente. No, no, eso es algo mundial. tú tienes don de un joven que tal vez no llega a béisbol, que tú sabes que para llegar a béisbol anda casi de 100, 2, 3 muchachos que llegan, el resto, ya con 16 años, 17 años, no te da para béisbol, pero para fútbol te ha empezado su carrera. Sí. Entonces, también el fútbol va de la mano con la educación. Entonces, eso es lo que tú me dices, hay programas de formación académica, locales e internacionalmente, que le ofrecen becas por estudio, por su desarrollo en el deporte. Entonces, efectivamente, nosotros estamos también del Estado, tratando de incorporar en las becas de la MESID, que ya la MESID aprobó, para esos jóvenes que van a la sub-20, que van al Mundial, ya la aprobó beca para ellos, universidades como la UNFO, OIM, han estado aportando al fútbol dominicano, Pucamemas siempre lo ha hecho también, lo vamos a hacer con un programa permanentemente de beca para los futbolistas, inglés de inmersión también, con el ITLAS también, le estamos dando facilidad de beca a los muchachos. Entonces, es buscando no solo la formación en cancha, sino también la formación académica que va de la mano con la capacitación. Y fuera de aquí, fuera del país, tú consigues beca, cuando tú le mandas los videos, cuando tú le mandas el desarrollo del muchacho, y hay scout buscando los colegios y las escuelas, para que ellos vayan a reforzar, porque el país como Estados Unidos, hace tiempo delimitó que el fútbol iba a ser su próximo deporte a desarrollar. ya tenían el béisbol, el baloncesto, fútbol americano, la competitividad, y ellos asumieron el soccer en todas las universidades, en todos los colleges, en todo, donde se juega el fútbol, y las instalaciones inclusive son multideportivos, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Lo que estamos tratando de hacer es que en una sola instalación se jueguen tres y cuatro deportes, porque así bajamos costos, ya las instalaciones están lo que hay que adecuar para esos fines. Yo te voy a preguntar algo ahora. Estaría con el crecimiento que tuvo el fútbol, convertiría con Haití, y dándole un giro a la conversación, yo quiero que tú me hables cómo tú ves el panorama político. Bueno, para terminar con el tema del fútbol, pensé que no quedaríamos en ese aspecto, porque para mí me acómodo muchas veces. Mira, la verdad es que ya hace tiempo, nosotros estamos en una proyección internacional, no solo por encima de Haití. Tradicionalmente, ellos tienen mucho más tradición de nosotros en el deporte, son centenarios en el mismo, siguen varios por situación que tienen política, han perdido muchas competiciones, no pueden viajar a torneos, van perdiendo jugadores que vienen a jugar a otros países, se nacionalizan, no son dominicanos, muchos países de Sudamérica y ya son nacionales de allí y pierden su oportunidad de jugar en su país. Pero nosotros ya le hemos ganado a Haití casi en toda la categoría, ya hace mucho tiempo. Le hemos ganado a la región, nosotros somos campeones del Caribe, tanto en la liga de fútbol, con Cibao, Pantoja, Barcelona en su momento y le hemos ganado por el frente de categoría, sus 16, sus 20, masculino, femenino y entonces ya hemos ganado Centroamérica, para que tú tengas contexto, porque la gente tiene que entender el impacto que fue este año. Nosotros le ganamos a Guatemala, un país que le ganó a México, México un país de 200 millones de habitantes, con historia y con un equipo con presupuesto de 200 millones de dólares, 300 millones de dólares, nosotros le ganamos en la categoría de sus 20, le ganamos a Jamaica, que le digo yo a la gente cuando tuvo un video de Bob Marley del 80, él salía jugando a fútbol, o sea que se juega toda la vida, le ganamos a Jamaica a 1 a 0, le ganamos a El Salvador, al presidente Bukele que se había hecho mofa contra nosotros hace un año, cuando perdimos en fútbol playa que nos ganaron 17 a 0, ahí le ganamos a El Salvador, o sea que ya vamos avanzando no solo en el Caribe sino también en las regiones centroamericanas y países incluso de Norteamérica que también hemos estado por encima en algunas categorías, entonces yo creo que nosotros definitivamente lo que teníamos era que masificar el fútbol, es el rol que estamos llevando el comisionado que se juega el fútbol de todos lados, próximamente algún equipo de béisbol tradicional abrirán academias de fútbol, incluso en Boca Chica que hay varios complejos de béisbol han hecho cancha de fútbol también y eso nosotros queremos y de la mano con esos deportes que tienen mucho más experiencia que nosotros que tienen mucho más raigo, que tienen mucho más reconocimiento pero que el fútbol tiene la posibilidad de colocar un dominicano por ejemplo en Bolivia hay 5 dominicanos jugando en la liga profesional de Bolivia un país futbolero hay un joven en el Inter de Miami jugando de Romana hay unos dominicanos en Medio Oriente o sea tenemos en el mundo entero ahora acaban de fichar un muchacho que era sub-20 que jugaba en Cibao lo ficharon para Europa o sea ya llevando jugadores dominicanos a otros litorales con mayor traición porque ellos entienden que nosotros tenemos la característica de un atleta de alto rendimiento si ya tú sabes que tenemos un amigo en común que el tiempo pero yo en este tiempo yo quiero que tú me hable sobre la política dominicana que tú visualizas que me hagan un briefing pasando a otro otro tema claro la verdad que yo siento que el país está en una situación con muchos retos con dificultades en temas muy importantes venimos de muchas crisis que ya habíamos recuperado un poco el tema de la pandemia en su momento de la crisis económica se ha aperturado la economía habíamos crecido o se proyecta un crecimiento este año hace un 6.5% de pit en relación a años anteriores tenemos un tema de generación de empleo casi 180 mil nuevos empleos por encima del 2021 no podemos comparar el 2020 pero si el 2021 y 2019 o sea que hemos crecido bastante en términos económicos el turismo creciendo como un sector muy pujante el tema financiamiento a las pymes muy importante la zona franca también el tema de aduanas con el 24 horas hay muchos puntos luminosos que el país ha podido colocarse pero sin embargo siempre hay una amenaza que generalmente son factores exógenos que no impactan el tema de los precios internacional el tema de los combustibles con que ha empezado hace un tiempo a tener cierta estabilidad incluso la reducción el impacto positivo aquí genera meses después como igual el negativo igual tenemos un tema reciente pasó un fenómeno atmosférico que en ciudades como Higüey que son muy pujantes y que dependen mucho del turismo aunque la infraestructura turística tuvo impacto no en tanta dimensión pero los trabajadores del sector turismo en sus casas tuvieron muchos problemas tuvimos en Higüey varias veces en Villacerro en la Florida y veamos como trabajadores de la hotelería perdieron todo y no le dan lo que dan suficiente y el Estado tuvo que venir a apoyarlo en Romana en el Ceibo muchos daños hizo el Fiona y cada vez que el país va como avanzando se ha presentado en la última etapa como un reto importante yo espero que se pueda sobrepasar todos estos temas y que el 2023 que ya estamos casi culminando el 22 tengamos una mejor situación y no tengamos tanto choque externo sobre eso ahora mismo hay una preocupación de la población yo no puedo decir que no con el tema de la violencia criminalidad y ese tipo de cosas que afecta la seguridad ciudadana pero pienso que hay que ver un poco el impacto económico y el resabio que hay de esos momentos que hubo con una situación de desempleo muy alto que tuvo el país a raíz del acontecimiento que conté anteriormente yo creo que el presidente de la república como siempre todo el mundo dice una voluntad importante y el deseo de echarse adelante el país trabajando 24 7 casi literal poco ahora de canso permanentemente en la calle le da de cara a los problemas al frente y trata de buscar soluciones y tiene gente que la compañía de muy buen perfil y con mucha intención también pero hay sectores que tenemos todavía que mejorar eso no puedo dejar de desconocerlo porque al final somos dominicanos todos pero creo que que si se puede estabilizar el país si no tenemos ningún acontecimiento aunque para el 2023 en términos económicos mundial se tiene que haber una recesión económica y nosotros somos ajenos por también la crisis en Rusia y Ucrania que impacta el mundo completo y creo que Estados Unidos también la política no ha sido muy bien llevada tampoco por el presidente de turno que no no coincido mucho con sus criterios pero espero que si el presidente continúa dándole frente a los problemas dándole seguimiento a los sectores acompañándolo yendo donde ellos las comunidades el sector agrícola el sector salud el sector educativo que tiene un nuevo renacer diríamos podemos lograr que por un momento el 23 se pueda contrarrestar cualquier crisis que se presente de coyuntura y el tema que está en el tapete en este momento el tema de Haití mira es un problema muy fuerte que por años venimos rastrando hemos dicho todo el mundo en eso el país coincide y abrazamos una sola bandera que no podemos cargar con el tema de Haití históricamente se ha dicho desde los gobiernos del presidente de Balaguer siempre se planteaba que nosotros somos responsables de la gracia de Haití incluso nosotros hemos sido demasiado benevolentes con ellos en muchos aspectos y momentos de crisis que han tenido hemos servido inclusive de puente para que la comunidad internacional que cuando ha querido apoyar porque muchas veces hace la vista gorda y no aporta los recursos necesarios ni va en auxilio de ellos siendo ellos responsables de la situación que tienen de inestabilidad política de crisis económica desigualdad social una población 80% de la población está por bajo el límite de la pobreza no puede ser un país un país fallido realmente entonces ¿qué se ha hecho del lado dominicano? bueno el tema del muro que está avanzando redoblar la seguridad regularizar el tema migratorio esta semana por ejemplo hubo un operativo muy fuerte en la principal zona de Santo Domingo y Santiago porque varias personas que conozco en sus casas edificios y demás fueron apresados gente incluso gente con documentación tal vez vencida o no la portaba a mano pero se está haciendo un trabajo de migración se han redoblado los esfuerzos yo creo que ese tema nosotros lo tenemos siempre en la espalda respirándonos que lamentablemente cargamos con una tradición y una situación de Haití que entiende mucha gente que nosotros somos los primeros que tenemos que darle la mano nosotros lo hiciéramos pero tenemos un problema interno nuestro entonces nosotros no podemos en el momento que estamos saliendo a flote poder tener que compartir situaciones con nosotros como el tema de salud o sea no es posible que en el hospital dominicano la gran cantidad de parturienta del vecino país estén aquí y documentada porque siempre hay que aclarar eso nosotros no oponemos a los haitianos ni mucho menos sino al indocumentado no importa la casualidad que sea hay que regularizar las personas en el exterior como nos piden nosotros regularizarnos en todos los países entonces Haití es un tema muy difícil para el país pero creo que si se terminó en el muro si se regulariza mucho más si se endurece más la política migratoria podemos bajar ese peso que hay y aquello que cumplan con sus parámetros y que puedan legalizarse y que puedan aportar y trabajar en sectores regulados principalmente yo creo que no hay tantos problemas pero Haití es una situación muy difícil y en cualquier momento cada día se agrava más uno nunca sabe a donde va a terminar porque hace tiempo que tocó fondo pero pareciera que todavía el fondo es mucho más profundo que lo que uno creía si muchas gracias gracias a ti Ariel por la invitación en este programa es tuyo y del pueblo dominicano así es y mándale ahí un saludo a Brian y los futbolistas así es y mi soledad con un amigo Tolentino que te vi con el comentario Ramón amigo nuestro no que estamos trabajando en la masificación fui por allá por Ciudad de Juan Bosch pero cuando llegué ya no estaban ellos ahí vamos a coordinar nuevamente para ver como logramos que su instalación te mejor con eso y que ellos se constituyan como un club formalizado para que sean parte del proceso de la federación y de los clubes a nivel nacional y tengan boibot en el desarrollo del fútbol así que muchas gracias a ustedes y a la orden y a la tarde del pueblo dominicano si muchas gracias gracias vamos a una pausa y regresamos con otro siguiente invitado quédense en línea gracias